Continuamos en perspectivas, pues en esta parte final de nuestro programa también queremos conocer de un tema muy importante que viene trabajando la Universidad del Cauca como es el tema de la internacionalización. Si bien es cierto, esto también es un punto estratégico, un eje articulador para la acreditación institucional. ¿Cómo se viene adelantando ese trabajo desde la Universidad del Cauca, doctor Vivas? Yo creo que además de ser importante dentro de este proceso de acreditación institucional, el problema de la internacionalización es una necesidad en el mundo globalizado que hoy vivimos. Por eso, desde que creamos hace dos años y medio la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, hemos avanzado de manera significativa en los procesos de mayor posicionamiento de la universidad en el ámbito internacional. Producto de eso, hemos logrado suscribir un importante número de convenios con distintas universidades de los cuatro puntos cardinales del mundo, en donde son convenios que han permitido la movilidad de profesores y estudiantes. De manera específica, tengo que hacer relación al programa Erasmus Mundos, que permitió que durante seis meses profesores y estudiantes nuestros estuvieran en varias universidades de la Unión Europea desarrollando sus programas de formación. De igual manera, el poder contar, porque hemos abierto las puertas a través de lo que se llama las semanas de internacionalización, con destacadas personalidades de distintas partes del mundo ofreciendo o presentando su oferta educativa para que nuestros estudiantes vean que el mundo va mucho más allá de nuestras fronteras regionales o nacionales. Muy grato decirles que fue aprobado en el día de ayer por parte del ICTES el que la Universidad del Cauca llegue un estudiante chino durante un año. Es importante para nosotros porque eso va a ser parte de un convenio binacional que hay entre Colombia y la República Popular China, el convenio que se concretó y que tuve la oportunidad de ser testigo de excepción en la visita que se hizo del señor presidente de la República, un grupo de rectores de universidades públicas y privadas del país y un grupo de empresarios hace tres años a China y a Japón. Eso es el valor agregado que la internacionalización le da a la academia, porque la obliga, como está sucediendo, a que desarrollemos una cultura de bilingüismo. Si no hay bilingüismo, no hay cómo interactuar. El inglés, el italiano, el francés, el alemán. ¿Y el portugués? El portugués, que fue un papel importante para relacionarnos con nuestro coloso de América del Sur, que es Brasil, con el que tenemos unos convenios muy importantes y tenemos un número muy importante de estudiantes y profesores haciendo estudios de posgrado de maestrías y doctorados, hace que realmente también la academia se vaya temperando a esa tendencia global del mundo. Pero a la vez, para nosotros es clara que nuestra gran responsabilidad es nuestra región. De ahí que hemos, en el programa de redireccionamiento estratégico, le hemos dado un papel preponderante al proceso de fortalecimiento y consolidación del programa de regionalización o descentralización de la Universidad del Cauca. La orientación, fortalecer y consolidar como entes autónomos, con patrimonio y estructura propia, la sede de la Universidad del Cauca en Santander de Quilechao, Silvia, Bolívar, Cauca, Iguapi, con acción en toda la región nortecaucana, población indígena, sur y macizo colombiano y costa pacífica. Allí es donde tiene sentido el nombre de la Universidad del Cauca, que hasta mediados de los años 90 se reducía a la Universidad de Popayán. Ese es un salto que hemos dado que nos diferencia de los anteriores años de la vida institucional que estuvo, si no a espaldas, muy ausente de los arroyos locales, regionales. Ante los procesos globalizadores hoy, se impone el desarrollar los procesos regionales y nacionales. Y decirles finalmente que en todo este proceso de acreditación institucional fue un papel importante el contacto con los egresados. Y hemos creado ya la oficina de egresados para que desde allí haya un contacto permanente, continuo, propositivo con los egresados de la universidad de todos los tiempos para que ellos se constituyan en uno de los mejores insumos para que los procesos académicos se retroalimenten con la experiencia práctica de nuestros profesionales y que también la universidad se constituya en un punto de atención y de acción de nuestros egresados para poderla llevar a niveles más altos a servicio de las futuras generaciones. De verdad, doctor Vivas, que muchísimas gracias por haber compartido esa información, esos conocimientos y mucha suerte y muchos éxitos en todos ellos. No, la suerte y los éxitos es para todos nosotros, no solamente para quienes estamos dentro de la universidad, sino para ustedes, queridos televidentes, que también le han dado sentido a esto, que es el mejor patrimonio que tiene una comunidad, su universidad. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, invitarlos para que nos acompañen nuevamente en otro espacio de perspectivas. Hasta pronto. Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca Televisión